Nuevamente, la oportunidad para mi gran amigo Carlos Rodríguez Segunda luna de miel, mi amor Amor, ya no llores, amor, ya no sufras Que volví, a la copita vamos a brindar Trae que a la monta botella de rock Vamos, todos vamos a brindar Por ti, y por mí Amor, sin reproches, olvida el pasado Por favor, haremos vida, vamos a brindar Trae que a la monta botella de rock Vamos, todos vamos a brindar Por ti, y por mí Viviremos nuestra segunda luna de miel ¡Yeli! Y viviremos segunda luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví, por ti, solo por ti Viviremos segunda luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví, por ti, solo por ti Solo por ti Solo por ti Aquí, allá, y más allá Con la grande de La cumbia Para mi compadre, loco Harry Loco Harry de Bajobar Ahí en Cochamarca, con mucho cariño Wilmer Para Kimmy William Loco Harry, gracias mi hermano Gracias papi Loquito Harry Ahí en Cochamarca, con mucho cariño Siempre recordando nuestras amistades Sigue las grandes canciones Los éxitos maravillosos Con la grande de La cumbia Amigos, a Walter Waltercito Walter Mi club deportivo, Mariette Amores, ya no llores Amores, ya no sumas Y por mi A negociar vamos a final Traigamos de potente de ron Vamos, todos, vamos a final Por ti Y por mi Amores, sin reproches Olvida el pasado Por favor A negociar vamos a final A negociar vamos a final Traigamos de potente de ron Vamos, todos, vamos a final Por ti ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Por eso nunca te quiero Jamás Y viviremos Por aquí, aquí, allá y más allá Por la grande de la cumbia La gente 7 de Huáscar La gente 7 de Huáscar Bienvenido, ¿sabes? Yo pensaba que Para la cruda Para mi caosita la cruda 7 de Huáscar La única Casey Bienvenida, ¿sabes? Bienvenida, chicas Compañales, chamo La gente 8 de Huáscar Junto deportivo Mariani Por siempre y para siempre Para la cumbia Para la cumbia Les deseamos un feliz, feliz Cumpleaños Allá Y vas allá Con la grande de La cumbia Escándalo, escándalo Y estamos aquí Cantinero Y llené mi copa Será la última que tome por su amor Cantinero Y llené mi copa Será la última que tome por su amor Sabes que te quiero Con todo el corazón Y así te alejas de mí Sabes que te quiero Con todo el corazón Y así te alejas de mí Luchito de la guayona Luchito de la guayona Hermano En dos años Luchito Adiós amor Adiós amor Adiós amor Nuestro amor Terminó Y tal vez será mejor Adiós amor Adiós amor Sin decirte volver Hay un lugar De mi corazón Para ti Para ti Para ti Carina Con mucho cariño Para ti Siete y la cruda Siete de Huacar No hay más Solterita carajo Aquí Allá Y más allá La gente de La Cumbia Feliz cumpleaños Loco Extraño Feliz cumpleaños Demonia Esa mi Chucky Feliz cumpleaños Chucky Haz el dinero Y te da mi compás Será la última Que tome por su amor Al dinero Y te da mi compás Será la última Que tome por su amor Sabes que te quiero Con todo el corazón Y así Te alejas de mí Sabes que te quiero Con todo el corazón Y así Te alejas de mí Adiós amor Adiós Adiós amor Adiós amor Nuestro amor terminó Al vencer a mejor Adiós amor Adiós amor Sin decir de volver Hay un lugar en mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Dios y producciones Y su martirio Bueno Salud, salud Licita Feliz cumpleaños Siga la rumba Y el sabor Y los éxitos Interminables Para toda la gente De Huáscar En una cantina Trista yo pensé Con tantos amores No pude ser feliz A veces A veces el tiempo Tiene bordimiento Con tantos recuerdos Que me ha hecho llorar Mi barrio querido Pues te sigo fiel De estas retenciones Que sufrió mi corazón No, 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 no No volveré No, 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 no Al tiempo que Diez por viejos Diez por viejos Diez por viejos Que no volverá Que no volverá Diez por viejos Diez por viejos Diez por viejos Que no volverá Que no volverá Porque a mi vara Somos la grande Mi hermano Pero la grande De la cúpula En una cantina Trista yo pensé Con tantos amores No pude ser feliz A veces el tiempo Queremos libiento Con tantos recuerdos Que me ha hecho llorar Mi barrio querido Pues te sigo fiel De estas retenciones Que sufrió mi corazón No, 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 no No, 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 no Diez por viejos Diez por viejos Diez por viejos Diez por viejos Que no volverá Que no volverá Diez por viejos Diez por viejos Diez por viejos Que no volverá Que no volverá ¡Oh, oh, oh! ¡Somos las grandes!